Música 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 Ey mi gente linda Música Música Hoy tocamos aca en Casa Grande Ya estamos Estamos en Bolivia, Santa Cruz. Lindo lugar. Bueno, estamos acá pre-prueba. Aún no he tocado nada. Estoy esperando que llegue la banda para probar con ellos. Todo está bien en tiempos, felizmente. Y bueno, esperamos que la prueba todo salga bien. Si no, ya estaré documentando eso. Está firmando y luego está probando la guitarra, ¿no? No hay cable, ¿no? No hay cable, ¿no? No estoy acá. Bueno, les muestro el previo. ¿Qué es lo que uso? Bueno, esta es la GIL. La guitarra que inspiró a la otra Fender a modificarse. Pero esto ya tiene todo. Esto no le ha tocado nada. Fábrica ese sí, tal cual. Los clavijeros con locking tuners. Esto, pucha, funciona muy bien este NAT. Los trastes son brutales. Ya está un poco viejita, como yo. El puente es increíble. Muy estable en afinación. Es muy chévere. Todo esto está super gastado, como yo también. Está muy bien. Pero funciona, como yo también. Y mi ecualización, créeme que la hago casi antes de... Mira, lo hago antes de que suene. Porque ya me lo conozco en memoria este ampli. Estamos en el canal limpio. Pongo en volumen 2, más o menos. Esto acá. Como estamos en un lugar abierto, no tengo que cuidar mucho en los bajos. En un lugar más cerrado, así que tengo que jugar con esto un poquito. Pero acá no. Acá el problema no es los graves, sino el viento. Es mucho viento y tenemos el problema de que se llevan las frecuencias. Algo muy importante acá, el pack de cuerdas. Bueno, esto es el antiguo auspicio. Pero aún queda. Y el pack de snacks también. Saludados. Aficiados. ¿Qué más tenemos acá? Tengo púas. Siempre hay púas. Púas de todo tipo. Tapones extra. Ahí está el hombre más alegre de la banda, Baquetas. Chicos, mira a esos chicos que están grabando. Mira a esos chicos que están grabando. ¡Mi primera chamba! Kenneth del Valle del Valle del Valle. Y aquí está mi querido Daniel Chumber. La banda. La batería. Esta es la batería que siempre usas, la marca que siempre usas o...? Si, de Dole Collectors. ¿Baterión? Es lo mejor. Si, es verdad. Es lo más estándar. ¿Es eso o Yamaha Harry Corby? Justo. Tengo que hallar el recuerdo. Tengo que hallar el recuerdo. El gran Balín. Para la misteriedad. Esta vela. Estas últimas palabras. Una experiencia hermosa. Pero igual creo que todo tiene un punto. Donde uno tiene que buscar otras cosas. Es verdad. Es verdad. Si, pero la verdad contento. Todo está bien. Con todos, con el staff. Le voy a extrañar todos los leaks. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Guari. Todo listo para la prova de sonido, ya broma. Tengo un mio. ¡Gracias! 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 Acá estamos, ¿a cuánto? 3600 Acá no puedo hacer tan chévere la de cargar la guitarra y la mochila Ya se siente la pegada de la altura Estamos en la ciudad de La Paz, en el Alfa Una explicación de la condición climática A un milímetros sobre el nivel del mar Pero vamos a bajar a 3600 Que es la ciudad El barrio más bajo de La Paz está a 2500 ¡Ah! ¡Sabe! ¡Sabe! Hoy voy a verte de nuevo Voy a volver de tu ropa Susurra de tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a volver de tu presa Vamos a hacer un marido ¡Aquí esta palencia me voy a estar mal! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Ah! ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! Qué loco, ¿no? En la siguiente bajada hacemos el saltito. Lo que pasa es que el Valle de la Luna es un lugar donde las piedras son tan locas que no las ves, digamos, son como que no son de este planeta. Es como si estuviesen en la luna. No, 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 no. Nada más esto que... Ya. Valle de la Luna es un viejo. Se llega a Valle y me dice conmigo la altura no es. Sí, pues. ¿Se haces para que la pilla no vas a... Bueno, es una pena, pero nos queremos. A ver, estoy llegando a la primera vez o no llegó. Y, ¿qué es lo que hay? Acá bien reído, otra vez. Tendro de Bill, 4x10. ¿Cómo se le ve el panel? ¿No me doy cuenta? Uff, está en excelente estado. ¿Cómo se le ve el panel? La primera vez. ¿Cómo se le ve el panel? ¿Qué es lo que se le ve la nación? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!